En el marco de la conmemoración de los 197 años de la batalla de Maipú, se realizó un homenaje al coronel Santiago Bueras Llavaria. La actividad contó con la presencia del alcalde Cristian Vitori, quien destacó la figura de este personaje conocido como el padre de la caballería chilena. Los grandes héroes de la batalla de Maipú, de esta batalla épica, el 5 de abril de 1818, hay distintos líderes, nombres y soldados que sirvieron a esta batalla. Y uno, yo diría que los más significativos también, fue el coronel Santiago Bueras Llavaria, que precisamente en este lugar histórico nos recuerda precisamente los valores, el coraje de este soldado que se comprometió también con la libertad de nuestro pueblo y particularmente en la batalla que permitió la independencia de Chile aquí en los llanos de Maipú. Con un reconocimiento del mundo político, de la brigada del regimiento tradicional de caballería blindada Santiago Bueras y de los alumnos de distintos establecimientos educacionales del sector, se recordó al comandante que dio su vida en la batalla de Maipú. El día 5 de abril, el día de la batalla de Maipú, es el aniversario del arma de caballería. Y por eso es que celebramos nosotros esta ceremonia aquí en los pies del monumento al coronel Bueras, que es precisamente el lugar donde él murió. Para nosotros como corporación y invitar a los estudiantes de nuestros establecimientos, es fundamental para la formación de ellos, para que conozcan, digamos, la historia del coronel Santiago Bueras Llavaria y sobre todo, digamos, que está enmarcado dentro de la historia que es parte de la comuna. Así la comuna conmemora al Guaso Bueras, héroe de nuestra patria que murió en la batalla que siguió la independencia de Chile.